Bueno, pues arrancamos con la información, justamente lo acabas de comentar, una muy delicada situación, está viviendo Eleazar Gómez, ayer fue detenido por las autoridades luego de que sus vecinos aparentemente solicitaran ayuda por escuchar los golpes que estaba sufriendo aparentemente su novia. Vamos a tener toda la información sobre este caso, pero aquí le presentamos cómo fue su detención. La madrugada del jueves, el actor Eleazar Gómez fue detenido y llevado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusado de una supuesta agresión física en contra de su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Esto tras un reporte de vecinos de la colonia Nápoles, quienes pidieron apoyo a las autoridades al escuchar gritos de auxilio. En el transcurso del día comenzaron a circular fotografías de los golpes que recibió la modelo, mismos que fueron certificados por un médico legista. Por la tarde, elementos de la Fiscalía confirmaron a Sale el Sol que el hermano del actor Alejandro Gómez Sánchez había visitado a su hermano al mediodía. La primera información que obtuvimos dentro de la Fiscalía fue que el actor recibió un abogado de oficio, aunque horas más tarde hizo su aparición doña Rosalba Ortiz, madrina de Eleazar Gómez y madre de Geraldine Bazán, quien acompañó a su hijo Ángel Claudé a la Fiscalía, pues el joven es abogado y podría hacerse cargo del caso. Yo no puedo decir nada porque no sé nada, no sé nada. Ya mi hijo está ahí, él va a atender el caso. En cuanto tenemos, o sea, tiene que ser defendido por un abogado penalista. Es mi ahijado, es mi ahijado. Exacto. ¿Usted cree que se haya cometido eso? No, no voy a, no puedo hablar nada. Ahorita vine porque mi comadre me lo pidió. Ella está, ustedes saben, está enferma y Sori está amamantando. Entonces, ¿quién más que nosotros estamos los más cercanos? Pero sí, disculpenme, disculpenme. Ya ven, no es lo mismo la nota rosa que la nota roja. ¿O ya estar en esta situación? Claro que la estamos apoyando, pero pues será un juez el que le termine. Yo no sé, yo no puedo decir. Yo lo quiero mucho, pero no sé qué está pasando. ¿Su familia ya sabe de esto? Yo me acabo de enterar hace media hora. 30 minutos más tarde, Rosal Bortiz esperó a su hijo dentro del estacionamiento trasero de la Fiscalía y salieron del lugar sin que el joven abogado quisiera emitir alguna declaración. A ver qué es lo que está pasando realmente. Por favor, unos minutitos nada más. Solo queremos la verdad, abogado, para que nos cuente. No queremos malinformar a la gente. Abogado, no quiero hablar nada. Por favor. Por si esto fuera poco, personal de la agencia de representación de Eleazar Gómez, de la que Mauricio Islas es el dueño, hizo su aparición en la Fiscalía para pedir informes, mismos que le fueron negados por no ser familiares directos del actor. A su salida evitaron a toda costa los cuestionamientos. Todos los artistas que tenemos son personas que se manejan de manera recta, ¿sabes? Por algo nosotros trabajamos con ellos. Y aparte de ser artistas, son amigos de nosotros. Entonces, yo no sé, no podría decirles absolutamente nada porque no sé qué ha pasado, insisto. Nosotros tenemos que esperar, nosotros nos manejamos conforme a lo que a nosotros nos indiquen. Hasta el cierre de esta nota, Sale el Sol confirmó en la Fiscalía que el estatus de Eleazar Gómez era ser trasladado al reclusorio norte. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Un escándalo que simbró ayer a todos los medios de comunicación, algo inesperado, ¿no es así? Mira, yo creo que ahorita esto último que escuchamos son las declaraciones de la gente que le lleva las relaciones públicas a Eleazar. Obviamente, pues, les llega de sorpresa. Más adelante tenemos ya un comunicado de Joe Bonilla, manager de Eleazar, que es quien le lleva todos los proyectos. Y se los estaremos, bueno, pues, mostrando más adelante. Pero en verdad es necesario un abogado. Yo no me explico cómo no un abogado inmediatamente estuvo acompañándonos en ese momento. Exactamente. No, si lo acompañó. Lo que no me explico es por qué no dio declaraciones. Justamente el abogado sabe qué decir, qué no decir para no entorpecer las investigaciones. A mí lo que me llama la atención aquí son dos cosas y hay que poner las cosas claras. Eleazar no es la primera vez que es acusado de violencia. Y el que los vecinos hayan sido los que solicitaran la ayuda, aparentemente que eso es lo que se ha informado, ha de haber sido algo tremendo. Exactamente. Es un abogado de oficio, ¿no? Un abogado de oficio. Es lo que se comenta. Tampoco le ha querido confirmar lo que sea de oficio. Así es. Lo que transcurrió ayer, Johanna, Mónica, en los medios de comunicación, es que la furia de Eleazar se desató luego de que le pidiera matrimonio a Tefi Valenzuela. Ella se negó. Y también se decía que todo esto fue en un restaurante. Que después se fueron al departamento, donde ya hubo la violencia, donde ya hubo golpes. Se habla también de mordidas. Y que fueron los vecinos quienes le hablaron a la patrulla, le hablaron cuatro veces, porque ellos tenían miedo de meterse al departamento, porque Eleazar estaba muy agresivo. Y cuando llegó la policía, ahí Tefi fue cuando reaccionó y se salió, pero estaba semidesnuda. Y una de las vecinas fue la que le puso una bata roja, que vemos en la imagen, donde están deteniendo a Eleazar Gómez. Es una versión que transcurre en los medios de comunicación y que confirmó el mejor amigo de Tefi Valenzuela, que se llama Miguel Arce, es un actor. Vamos a escuchar lo que él comentó en un programa en Perú. Desgarradoras declaraciones del mejor amigo de Tefi, que fue quien le habló cuando ella estaba ya en la fiscalía rindiendo su declaración, diciéndole, ayúdame, estoy aquí sola, tú eres mi mejor amigo, apóyame en esto. Tienes así. Sí, para eso están los amigos. De hecho, una imagen que ha estado circulando y que ha llamado mucho la atención es esta que compartió nuestro compañero y periodista Carlos Jiménez, en donde se ve a Eleazar Gómez Esposado detenido, en donde se lee también la ficha, en donde se ve que tiene 34 años, un 80 de estatura, describen su vestimenta y justamente le ponen un círculo para mostrar el tatuaje que tiene Eleazar y que no quede duda que es él. Sí, es un número 33, ¿no? Vamos en estos momentos, vamos a ir a hacernos con nuestro compañero Omar Argueta, que se encuentra con la información más reciente sobre el caso de Eleazar. Vamos a escucharlo adelante. Hola, Mónica, Héctor, Joana, muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en las salas de oralidad, aquí en la cronera de doctores de la ciudad de México, donde se presume que el actor y cantante Eleazar Gómez va a acudir, proveniente del reclusorio norte, a presentarse ante un juez de control para determinar su situación jurídica. Ayer en la noche, o en la madrugada justamente de esta mañana, tuvimos la oportunidad de platicar con el abogado Edgar Becerra, quien al parecer será parte de su defensa. Y aquí tenemos las declaraciones que nos dio ayer en la noche, hoy en la madrugada. ¿Están las declaraciones por ahí? Sí. Ahí están. Ok, en un momento más tenemos las declaraciones. Omar, cabe resaltar que nuestro compañero Omar Argueta estuvo toda la noche al pendiente, primero en la fiscalía y ahora aquí reportando todo. ¿Qué más tienes, Omar? A grosso modo, Héctor, lo que nos dijo Edgar Becerra, licenciado, que nos comentó que era parte de la defensa de Eleazar Gómez, es que el actor sí efectivamente ya se encuentra en el reclusorio norte y se prevé que a lo largo de este día acuda aquí ante la autoridad y así determine cuál va a ser su situación ante la situación que se le está imputando. Cabe resaltar que, como tú bien lo mencionas anteriormente, se rumora que la actitud de Eleazar ante Tefi y Valenzuela fue porque se negó rotundamente a contraer matrimonio con él. Y pues esperemos a lo largo de este día, Héctor, que a la presencia del actor y estaremos informando a través de todos los espacios de Pájaros en el Alambre aquí en Sale el Sol. Oye, Omar, una pregunta. Se habla mucho de que Eleazar no tenía abogado y que esta persona que entrevistaron en la madrugada ayer en la fiscalía era un abogado de oficio. ¿Les comentó? ¿Saben algo de esto? Se comentó lo del abogado de oficio, Héctor, pero esta persona nos dijo que hasta el momento no ha sido autorizado por parte de la autoridad. Así que hasta el momento podemos pensar que sigue el abogado de oficio porque ahorita, de hecho, el abogado que entrevistamos ya sí hizo acto de presencia aquí en las salas de oralidad, pero no dio gran declaración prácticamente a lo que le estoy comentando, pero al parecer sigue el abogado de oficio que le dieron las autoridades a Eleazar. Bueno, pues estaremos esperando. Adelante, Joan. Yo nada más tengo una pregunta rapidísima, que es algo que ayer la gente se estaba preguntando. ¿Por qué trasladan a Eleazar al reclusorio? Porque, bueno, las leyes dicen que agresiones que sanan en 15 días no ameritan prisión. ¿El por qué lo trasladan y cómo se está llevando este asunto? Claro, al parecer se había dicho que debido al delito de violencia familiar, la persona que salió ofendida tenía 48 horas para perdonarlo. En caso no, como son las nuevas leyes aquí en la Ciudad de México, el actor tenía que ser tratado en lo que se definen las responsabilidades, Joan. Gracias. Más adelante, bueno, tenemos mucha más información. Gracias por estar ahí también. Y, bueno, lo que queremos en este momento también es dar la parte del manager de Eleazar, Joe Bonilla, que, bueno, representa, es, tiene una de las agencias más importantes a nivel internacional, manager también de Enrique Iglesias. Y Joe Bonilla nos envía esto justamente a tempranas horas. Sorprendentes resultan para nosotros los lamentables acontecimientos sucedidos el día de ayer que tuvieron como consecuencia el arresto de nuestro compañero de trabajo, Eleazar. Con total desconocimiento de los mismos, estamos en contra de la violencia de género y siempre a favor del respeto de los derechos humanos. Esperamos enfrente ante la justicia con dignidad los cargos que se le han imputado y confiamos en la imparcialidad de las autoridades que hasta este momento no se han pronunciado ante este caso y que la verdad salga a la luz. Esto lo envía Joe Bonilla, representante de Eleazar. Lo que él también menciona, de alguna manera, es que es justamente el abogado que él tenga quien lo tendrá que representar y que dar este tipo de declaraciones y de explicaciones. Porque, fíjate, creo que la gente está atacando mucho tanto a su agencia de relaciones públicas, quien la lleva a Mauricio Islas, como a Joe, que es el representante. Y ellos están en este momento en total desconocimiento porque ni siquiera lo han podido ver. Pero está raro que tenga un manager, que tenga una agencia de representaciones, pero no tenga un abogado, que no esté alguien ahí que explique a los medios, a su público, qué está pasando. Sabemos que su mami está enferma, que después de que tuvo un derrame cerebral, hace algunos años, pues no ha tenido ciertas complicaciones de salud. Que su hermana Zoraida, quien también es actriz, acaba de detener a su bebé y no puede salir. Entonces, hay muchas especulaciones, pero no hay quien hable de frente sobre el caso. También hay que aclarar que en su empresa no hablan del tema, porque él está al aire en una telenovela con Juan Soler e Itati Cantoral. Entonces, para apoyarlo, para brindarle un poquito de soporte, no se habla del tema en su empresa televisiva. Y van a ver qué van a hacer con el personaje, porque el personaje sigue al aire y no ha terminado de grabar. No, es que también, no, Joana, en la telenovela y en Televisa, donde están sorprendidos también de lo que pasó. Y usted es muy aventurado el dar alguna declaración. Ni siquiera ellos saben qué pasó ese día. Sorprendidos por a lo que llegó. Sí, exacto. La realidad es que Eleazar ya ha sido acusado de violencia. Justo ayer tratábamos de hablar con abogados para que nos explicara, porque a mí me decían es que no amerita cárcel las lesiones que tiene Tefi, que tiene la novia de Eleazar. Como mujer, eso se me hace lamentable. Ya serán decisiones de las autoridades, pero es un tema sí muy delicado, porque no tenemos todas las armas, porque los abogados de Eleazar no aparecen. Exactamente, exactamente. Y una cosa yo creo que fundamental en esto, y sin emitir juicios de valor frente a nadie, porque eso lo van a emitir las autoridades, es así como nosotros únicamente estamos informando, pero lo lamentable que pasa en nuestro país, ese cáncer que pasa en nuestro país, de que es una línea muy delgada para los feminicidios que estamos sufriendo en México. Así que bien atentas las mujeres a denunciar y que las autoridades en verdad, bueno, pues tomen estas dos partes bien, pero con mucha pasión y justicia. Exactamente.